Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Vamos a ganar, a lo que se hace, 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 a lo que se hace. Sáquale su pido bailar, a la esposa, a la marce, a la mía, a la marce, a la marce, a la marce. Vamos a hacer. A la gole, vamos a bailar. A la marce, a la marce. 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Estamos subiendo la gota gorda esta nochecita. Noche de fiesta, noche de fiesta. Muchas gracias. 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 Gracias.